A 45 años de su suciencia, D-Charge estará en México y Latinoamérica. D-Charge está contra todos, contra la sociedad y la policía, los maestros y hasta contra nuestros padres. Luchamos contra toda la estructura social. D-Charge está contra la sociedad y la policía, los maestros y los maestros y los maestros.